Hola estudiantes, ¿cómo están hoy? Por favor abren su libro a la página 103, página 183. Ok, look at the food, aquí tenemos algunos alimentos. Es una tienda, desde esa store, vamos a mencionar qué alimentos hay. Bueno, bananas y el cajón está vacío, ¿verdad? Apples, oranges, ustedes también repitan conmigo. Pears, carrots, que no hay, rice, beans, que no hay, cookies, hamburgers, ya se vendió, sandwiches, hot dogs, french fries, salad, ice cream, milk, juice, cake, and water. Ok, so you have to mark with a T, una palomita, or a cross, una tachita, what there is and what there isn't in the store. Lo que hay y lo que no hay en la tienda. For example, are there any bananas in the store? Are there any bananas? No, there aren't. Entonces, en la oración que viene acá abajo, nos dice, in this store there are bananas. Are there any bananas? No. Entonces, ponemos tachita. No, there aren't. Put a cross. Apples, apples. Are there any apples? Yes, there are. Put a tick. Oranges, are there any oranges? Yes, there are. Carrots, are there any carrots? No, there aren't. And pears. Are there any pears? Yes, there are. Very good. Now, look at the questions. Tenemos aquí unas preguntas. Déjenme borrar las palomitas. Las vamos a responder. ¿Cómo les estuve respondiendo ahorita? Yes, there aren't. No, there aren't. Dice, are there any beans? Vamos a ver la tiendita porque si hay o no hay en la tiendita. Are there any beans? No. Entonces, escribimos completo en la línea. No, there aren't. ¿Ok? Bueno, en la segunda pregunta nos dice, nos hace pregunta con is. Is there any milk? Hay leche? Porque la leche no se cuenta. Se cuentan las botellas, pero la leche así sola no. Is there any milk? Hay leche? Yes. Y como la pregunta es con is, vamos a responder there is. ¿Ok? Si notan la diferencia cuando la pregunta es, is there any milk? Yes, there is. Are there any beans? No, there aren't. ¿Ok? La tercera dice, are there any hamburgers? Hamburgers, arriba, ¿hay hamburgers? No, no. No, there aren't. Ustedes también escriben en su línea. Four, are there any cookies? Yes, there are. Hay muchas cookies. There are. Is there any water? El agua tampoco se cuenta. Se cuentan las botellas, pero así el agua no. No, es incontable. Es en singular. Is there any water? Yes, there is. ¿Ok? Very good. Ahora nosotros vamos a completar las preguntas. Complete the question. ¿Cómo nos hicieron aquí las preguntas? Con are there, si es plural, is there, si es singular o incontable. Aquí tenemos los alimentos que preguntan. Any juice? El jugo. El jugo tampoco se cuenta. Las bebidas no se cuentan. Entonces vamos a escribir, is there. Is there any juice? Yes, there is. Ice cream. El helado. El helado tampoco se cuenta. Se cuentan tal vez las bolitas del helado o los bonos del helado, pero no decimos una nieve. Bueno, en español sí, pero en inglés no decimos ice cream. Is there any ice cream? Yes, there is. Rice. Rice. El arroz. El arroz es incontable. Entonces ponemos, is there any rice? Para saber si se cuenta o si son muchos y nos hablan de muchos, también un tip es ver si la última letra, si lleva S en la última letra, en la palabra, al final, es que son muchos. Sandwiches. Muchos. Hog dogs. Muchos hog dogs. Entonces estas dos palabras que sí son de muchos, vamos a preguntar. Are there? Para muchos. Are there any sandwiches? Yes, there are. Are there any hog dogs? No, there aren't. Y la palabra any significa, ¿hay algún, algo, algún hog dog, hay algún sándwich por ahí? Yes, there are. Muy bien, ahora nos vamos a ir a su practice book, page 103. Ok, en esta página van a mirar la imagen y marcar con una palomita o tachita si hay o no hay. There are beans. Entonces buscan si hay beans por aquí en la tienda, in the store, and mark with a tick or a cross. En la siguiente actividad van a elegir y dibujar cinco alimentos en la mesa de los que están en el recuadro. Sandwiches, ice cream, cake, salad, bananas, apples, carrots, or pears. Just five fruits and you have to draw on the table. Los dibujan solamente cinco y responden a las preguntas. Are there any sandwiches? Si ustedes dibujaron sandwiches, yes, there are. O si no, no, there aren't. Ok, y eso sería todo por la actividad del día de hoy. Si tienen dudas me pueden escribir y nos vemos en el siguiente video, chicos. Bye.